De Puerto Rico traigo un saludo pa' los boricuas en Nueva York De Puerto Rico traigo un saludo pa' los boricuas en Nueva York Pa' los boricuas en Nueva York Del inmenso mar Caribe se oye el rumor de sus olas El pez que canta ahora gime y es que por tosense llora De Puerto Rico traigo un saludo pa' los boricuas en Nueva York De Puerto Rico traigo un saludo pa' los boricuas en Nueva York Pa' los boricuas en Nueva York Del cañaver al frondoso, de los llanos de Guayama Te traigo azúcar sabroso para que endulce tu alma De Puerto Rico traigo un saludo pa' los boricuas en Nueva York De Puerto Rico traigo un saludo pa' los boricuas en Nueva York Pa' los boricuas en Nueva York Pa' los boricuas que estén tan lejos Pa' los boricuas en Nueva York Los que se fueron desde hace tiempo Pa' los boricuas en Nueva York Vuelve a tu patria, mira que ya te esperas Pa' los boricuas en Nueva York Oye, para que olvides todas tus penas De Ponce la bella danza y del cangrejo la plena Este gran combo te canta para que alivies tus penas Paso las noches enteras esperando tu regreso Mi patria te manda un beso y tu preciosa bandera En tu suelo, vi la luz del cielo Y entre tus palmas quiero morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!